Música 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 Taro ya se van a beber, pero más épico arremediato Ayer pan de la sangre ingrata, en vos sufrí con se muera y juu Le dimos ahí pan de la sangre, coja momento se va a pasar Deja igual te van en mi gobierno, le mando a la sangre Música